Momentos de angustia e impotencia padecieron siete familias en la vereda El Prado, jurisdicción de la Jagua de Ibirico, luego de que un incendio forestal incinerara las viviendas, varios vehículos animales domésticos y semovientes. Por fortuna, en la conflagración no resultaron personas heridas, pero los damnificados perdieron sus enseres y los animales que criaban para su sustento. La víctima espera que la Administración Municipal y la Oficina de Gestión de Riesgo Departamental les ayuda a superar esta difícil situación por la que atraviesan. Muy buenos días, nos encontramos en la vereda El Prado. Aquí puede ver lo que sucedió el día de ayer. Todas nuestras cosas quedaron terminizadas, todo se quemó. Ahí está el vehículo, quedó quemada. Los niños, como lo ven ahí, lo que tenemos, nosotros quedamos. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Esto nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.